Para nosotros ha sido un honor tener hoy a padre e hijo, primera vez que tenemos una pareja, además que no son muchas, menos en Venezuela, de padre e hijo de grandes ligas, además debutaron con el mismo equipo, firmaron con el mismo equipo y debutaron con el mismo equipo, con el mismo número, de manera que no creo que haya muchos casos afín en la grande liga, y mucho menos que los tengamos ahora en un evento como el nuestro, por eso es un honor para nosotros haberlo tenido hoy. La asociación venezolana de coleccionistas de José Olga Pablo Torrealba, grande liga número 24, en reconocimiento por su participación en el show número 119, el barajista realizado en el Hotel Cumberland, y en agradecimiento a su aporte en progreso del desarrollo del coleccionista, por la junta directiva Caracas, 11 de diciembre de 2011. Yo la vi, yo la vi, yo la vi. No, yo la vi. Bueno, gracias. A él me toca entregarle. No, no se preocupe. A los amigos, Estito Realba. A su mejor, le otorga a Estito Realba, grande liga número 139, en reconocimiento por su participación en el evento 119, realizado en el Hotel Cumberland, y en agradecimiento a su aporte en progreso del desarrollo del coleccionista. Por la junta directiva. Gracias. Gracias, gracias, de verdad. Gracias a, yo creo que esto es más de aquí en Venezuela, que reconocer lo que hacen y resaltar el nombre de Venezuela, más que todo afuera del país, bueno, más que, bueno, tú no eres la época digital, ¿verdad? No eres la época analógica, bueno, no eres la época de los melódicos y eso, pero bueno, igualito estamos aquí. Pero bueno, junto con el mismo deporte, como dice, la pelota es redonda, nunca se sabe. Y aquí estamos, padre, gracias a Dios. Gracias.